Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en cuboca Hola, mi amo Cristina Y mi amo Anita Y bienvenido a las noticias de la República Dominicana Hoy día nosotros vamos a hablar sobre muchas cosas diferentes Primero nosotros vamos a descuentar las noticias de la hora priviosa Fue un hombre de Santiago que secuestró una chica en domingo Muchas personas son continuado a buscar Llama 91134 si tiene alguna información Uff, el chico es loco Ahora pero unas noticias buenas Vamos a Luisa para los eventos de esta semana Hola Luisa Hola Cristina, nenita El tiempo para hoy hace muy calor Y sol parmente nublado en la noche Es un día bonito y perfecto para nadar con los dolfines en el mundo del mar Muchas personas encantan el verano Porque hoy una oportunidad para pasar tiempo en el agua En el mundo del mar Es muy divertido Ah, gracias Luisa Yo estoy muy contento ahora Pues vamos oímos el informe del tiempo para la semana de Juanita En el sábado va a haber tormentas después también pero con una máxima de 35 grados centígrados y mínima de 23 grados centígrados En el domingo va a haber tormentas después también con una máxima de 36 grados centígrados y mínima de 23 grados centígrados En el domingo va a haber tormentas después también con una máxima de 34 grados centígrados y mínima de 23 grados centígrados En el domingo es perfecto tiempo para la limonada y gelado Tú puedes lavar la camiseta, la camisa, el vestido, la flada y más Ahora te traes a Cristina y Anita en el estudio Gracias Juanita Esto lo esperas el día Hasta mañana Adiós Adiós Dile a la mañana que se acerca mi sueño Que lo que se espera con paciencia se logra Nueve horas a París viajé sin saberlo Y crucé por Rusia con escala en tu boca Yo canté tu galleta aquí en Fukuoka Yo canté tu galleta aquí en Fukuoka Yo canté tu galleta aquí en Fukuoka Y yo canté tu galleta aquí en Fukuoka Hey, I just met you And this is crazy But I gave my lover I'm calling me angry I just brought the other guy You got me I just brought the other guy I don't even put this up I'm just doing this Vamos a hablar sobre muchas cosas diferentes Prima, nosotros vamos a discutir las noticias de la juventud ¿Qué significa? Anita Hola, me llamo Cristina Y me llamo Anita Y bien Bienvenido 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 a las noticias de la fábrica de Villanaret Bienvenido Bienvenido Ok We can do that We can do it Ok Hola, me llamo Cristina Y me llamo Anita Y bienvenido a las noticias de la fábrica de Villanaret Oh my god Oh my god I wonder if I know where you could cut the show Oh yeah Ok Ok 1, 2 Hola, me llamo Cristina Hola, me llamo Cristina Y me llamo Anita Y bienvenido a las noticias de la fábrica de Villanaret Oh my god Hola, me llamo Cristina Hola, me llamo Cristina Hola, me llamo Cristina Y bienvenido a las noticias de la fábrica de Villanaret Oh my god Oh my god We did it this time Oh snap Don't fall Ok Let's do it this time It's a fair